La leyenda de Leonora Es una novela de aventuras y de amor Narra la historia de Vicente Una persona grande, un anciano Podríamos decir, de 79 años Sobreviviente de la guerra civil española Que radica acá en San Fernando Y al ocaso de su vida Decide emprender un viaje en solitario Una goleta que restaura Como para cerrar el ciclo O ir a morir a su tierra Está bueno que tengan un espacio La Quinta Lombud Es un espacio de encuentro de todos los artistas Se puso en valor Precisamente para que Con dignidad todos aquellos que Dedican al arte puedan tener un lugar Para mostrar su arte